Anoche se hizo el primer plenario de tres, que se van a hacer en transcurso de este mes. Bueno, principalmente fue para los que ya participamos en el 2017 de la tasa deportiva, de compartir con las otras instituciones la experiencia. Yo como miembro del Consejo Deportivo y como miembro de Comisión Directiva del Club Social, tenía esa, digamos, esa tarea de tratar de gestionar lo más que se pudiese dentro de la tasa deportiva en beneficio al Club Social. Y bueno, fue contarle la experiencia del club a las otras instituciones que se hicieron presentes, que el año pasado no participaron por motivos que no vienen a este caso, digamos, son cuestiones de las instituciones. Se les invitó, se tuvieron reuniones varias de parte de miembros del Consejo Deportivo con las otras instituciones y bueno, fue principalmente compartir lo que fue la experiencia para el club y bueno, que este año, el 2018, seamos más instituciones las que nos veamos beneficiadas con estos fondos. ¿Estás de acuerdo con la tasa? ¿Cómo se ha implementado? ¿Los beneficios que le brinda a las distintas instituciones adheridas? Totalmente. Mirá, cuando surgió el tema de la tasa hubo muchas idas y vueltas desde el Ejecutivo, desde nosotros los referentes, digamos, del sector deportivo, de algunas otras fuerzas políticas, hubo mucho, digamos, se armó mucha discusión. Obviamente que yo estoy totalmente convencido que la tasa es una necesidad del deporte con el pueblo, con la sociedad, con la juventud principalmente, porque en muchos años no ha habido una política deportiva firme desde el Estado hacia los deportivos. Y yo creo que es un medio que se necesita, que las instituciones lo necesitan, porque nosotros carecemos de muchísima infraestructura en el pueblo, no solo el club social, todas las instituciones necesitan, y necesitamos tener instituciones a la altura de lo que es el pueblo, o sea, estamos en ese aspecto totalmente fuera de foco, digamos, uno viene a este pueblo y es una cosa, y institucionalmente los clubes carecen de muchísimas cosas, entonces, por ahí nos sentimos un poquito de vergüenza cuando vamos a otras instituciones de pueblos vecinos, donde están realmente convencidos que la política deportiva es algo que, bueno, que suma, que hace falta. Eso es, digamos, por ese motivo, digamos, apoyamos el tema de la tasa deportiva. Y con respecto a eso yo quería hacer una aclaración, esta es una visión muy personal, se planteó mucho el debate en la sociedad, el tema salud somos todos, deporte éramos 2.500, 3.500 en su momento, no sé, se tiró un número, y yo con respecto a eso tengo una postura, no sé, sí, salud somos todos, deporte somos 2.500, 3.000, pero sí, yo sé que con esta política podemos salvar un pibe, ya sea por intermedio del deporte, de las cosas que se están viviendo hoy, y un pibe no tiene precio, o sea, esto es un mensaje, digamos, muy personal, no tiene nada que ver con el resto de mis compañeros, es algo que yo lo veo de esa forma, o sea, es apoyar a la tasa, y bueno, la idea nuestra personal y de la Comisión Directiva del Social es participar los 3, 4, 5, 6 años hasta que nosotros podamos conseguir toda la infraestructura necesaria para después despegarnos, y bueno, y que las otras instituciones hagan lo mismo. ¿El club le ha servido para sumar infraestructura? Totalmente, nosotros como a principio de año se gestionó para el cambio del techo del salón, eso está a la vista, está hecho, es de primera, quedó muy lindo, y ahora, bueno, habíamos hecho el movimiento del suelo, que, digamos, corrimos la cancha 30 metros hacia el norte para poder, digamos, tener mejor emplazado el predio deportivo, para ello vimos la necesidad de hacer vestuarios nuevos con una pequeña tribuna que no teníamos, carecíamos de esas comodidades, y estamos en eso, está ya a medio culminar esa obra, por lo cual también se volvió a gestionar a la tasa deportiva otros fondos que ya salió la resolución, son 300 mil pesos más que va a aportar la tasa al club social.